Entonces, si te quieres comprar un Lambo nuevo 100%, ¿te comes impuestos de España? Esto es una muy buena pregunta Madre mía, que lag ¿Algún día va a funcionar este videojuego? Han pasado 5 meses, tío Han pasado 5 meses desde la salida Y sigue totalmente roto Es una vergüenza, tío Es que sigue pasando esto, de verdad Yo no tengo palabras ¿Qué es este videojuego, de verdad? ¿Qué es este videojuego, tío? ¿Qué es este videojuego? Ay, en fin, bueno Vamos a responder la pregunta porque es muy interesante, amigo Creeper Ya que cuando el otro día se presentó el Lambo revuelto Yo hice dos cosas La primera de ellas, reaccionar al teléfono oficial y tal, algún reveal Y luego al día siguiente subí un vídeo configurando El Lambo revuelto La cosa es que había comentarios que me preguntaban Alfa, tío Has mencionado que si te lo pillas, te lo tienes que pillar en España ¿Pagarías los impuestos de España? Por eso es una buena pregunta esta, amigo Creeper, hijo de Hiper A ver, si yo me quisiera comprar el Lambo nuevo o un coche nuevo que no tenga casa oficial en Andorra En este caso, Lambo Yo me compraría el Lambo en Lamborghini Madrid, ¿vale? Yo ahí haría el pedido del coche Pero claro, el coche cuando lo traen Es un coche que lo traen, obviamente, de fábrica sin matricular ¿Correcto? No, no, no tiene nada, es un coche nuevo El hecho de matricularlo y darlo de alta en tráfico en España Es lo que te hace pagar el 16% del valor del coche En concepto de impuesto de matriculación Y el 21% de IVA En concepto de que te la meten doblada, básicamente Eso es el IVA No, es una broma, el IVA no es eso Pero para que me entendáis Habría que pagar el 16% más el 21% sobre el valor del coche ¿Ok? Esa es la idea Bien Entonces Yo si me pido un Lambo nuevo Aunque lo compren en Lamborghini Madrid Yo no lo voy a matricular en España El coche Me lo traen de Italia Pero el coche se va a matricular en Andorra El coche sube a Andorra Entonces yo por esa compra no pago IVA Porque no va a ser un bien español En absoluto No se paga el IVA Ni tampoco se paga el impuesto de matriculación Pagas la importación aquí en Andorra Que es un 4,5% Y ya está Pagas lo que se dice el IGI Aquí en Andorra Que el IGI no es un impuesto de importación Pero cuando traes el coche Pagas un 4,5% Y ya está y punto Eso es impepinable Eso es lo que pagaría ¿Sabes? Esa es la idea Entonces Llegaría a Lamborghini Madrid Y yo solamente compro el coche como tal Como un ítem Pero ese coche no es español Ni se da de alta en España Ni nada Porque no lo está comprando un ente español En este caso Yo ahora mismo no soy un ente Que tenga residencia fiscal española Entonces yo estoy aquí en Andorra Soy residente andorrano Estoy sujeto a la tributación andorrana Y la tributación andorrana No te obliga a pagar Un 21% de algo que compres en España No, no funciona Entonces Si me pillas un lambo nuevo Lo compraría en Lamborghini Madrid A los meses me lo traerían de fábrica Pero Me ahorraría un 16% Más un 21% O sea, yo pagaría lo que es el valor real del coche Más un 4,5 4,5 es algo mucho más suculento Que pagar un 37, ¿verdad? Pues por eso aquí en Andorra Los coches salen tan baratos En comparación A A España No es porque haya ninguna diferencia En el propio coche en sí Sino porque no te hinchan el precio En España, ya te digo Se te va En un En un PVP de ese estilo Se te va literalmente Decenas de miles de euros extras Solo en impuestos extras Eso en Andorra no pasa Ya te digo Aquí pagarías máximo un 4,5 Esa es La idea ¿Sabes? Por eso, aunque yo lo pidiese en España Daría igual Además es que En Andorra tampoco se puede comprar Un Lambo nuevo Realmente No existe eso ¿Sabes? No existe Lo traes importado Pues yo que sé Si quieres con algún concesionario de aquí Y eso sí ¿Vale? Eso no No pasa nada Pero no puedes ir a A Lambo Andorra Porque Lambo Andorra no existe ¿Sabes? Es imposible Es imposibilitingo Qué malo soy Bueno, pues me lo he cargado Me he tocado chicha Ahí hay gente ¡Uey! ¿Qué ha pasado? Aquí Que tengo un tío en la espalda Espectacular Espectacular Lo que tú dices Lo he hecho para una empresa en Andorra Sí, claro, claro Efectivamente O sea Lo que Lo que he dicho Es cómo funciona El asunto Vamos, no me he mentado nada Podéis consultar Todo lo que he dicho O sea La matriculación no se paga O se incluye En 4,5% Aquí en Andorra Se paga una tasa fija Por la matriculación Del vehículo Que son 300 euros Y ya No va en función De valor del coche Ahora ¿Cómo puedes pagar Matriculaciones más caras En Andorra? Cuando son matrículas Personalizadas Ahí sí pagas más Pero en ningún caso O sea Yo solamente De impuesto de matriculación Del Lambo Del que tengo ahora En España Pagué decenas De miles De euros ¿Vale? Para que me permitiesen Matricularlo Yo aquí en Andorra Si le quiero poner Una matricula personalizada Con letras Yo que sé Poner calvo En la matricula Eso me costaría 3000 euros Y es matricula personalizada En España ya digo Pagas decenas De miles de euros Por una matricula Normal y corriente De la que te pueden sacar datos Y mil historias Aquí en Andorra Por ejemplo Tampoco existe eso De poder sacar datos No hay una base de datos Pública Que te aporte Nada O sea No existe Por eso Habéis visto Que mi matricula Ahora mismo en el Lambo La andorrana Yo cuando hago historias O lo que sea La comparto Y no pasa nada Eso también Es algo que me gusta mucho De Andorra Porque tienen respeto Por la privacidad Cosa que en España Es totalmente nulo Eso no existe Así que Así que bueno Ya te digo A nivel de coches Hay muchas 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 diferencias La verdad Hay muchísimas diferencias Y pasa eso Con cualquier otra cosa Con cualquier otro Otro producto Aunque es verdad Que los coches Como son valores Muy grandes Y PVP Muy grandes De compra Y tal Pues se nota más Claro No es lo mismo Quitarte un 37% De 100.000 euros Quitarte un 37% De yo que sé 10.000 No es lo mismo ¿Vale? Pero sí, sí Así es como funciona Es una locura Efectivamente Como decís por aquí Es una auténtica Locura Una locura Y ya digo Yo por ejemplo Aquí uso mi Sociedad Andorrana Que acaba de pasar Me he transportado Uso mi Sociedad Andorrana Ya digo Me pillo el nuevo Lambo El revuelto tal Y aquí pagas 300 euros De matriculación Es un cachondeo Y lo que también En su día os comenté O sea En España No es que tengas que pagar Por ejemplo En un coche de este estilo Decenas de miles de euros De impuesto de matriculación Más decenas de miles de euros En concepto de IVA Es que para poder pagar Esas decenas de miles de euros Has tenido que Generar literalmente Cientos de miles de euros Porque te quitan el 50% Solamente De IRPF Más los impuestos indirectos ¿Me intentéis la...? Bueno Un día hicimos el cálculo Aquí Y voy a decir Aquí en el canal secundario Hicimos el cálculo En el canal secundario Y literalmente Lo que yo he tenido que Ganar en su día En España Para poder me pillar un Lambo Si lo hubiese hecho En Andorra Nos daba Esa generación De ingresos Nos daba para dos Lambos Y me sobraban 90.000 euros Y ya hicimos el cálculo Es una barbaridad Evidentemente Cuanto más valga el coche Más se nota la diferencia Y más bestia es Pero bueno Hablando de modelos De este estilo Como me comentáis Así como funciona Es una salvajada La diferencia Y al final el coche es el mismo Es una barbaridad O sea Pero bueno Así como funciona El asunto ¿Alguna pregunta más muchachos? ¿Alguna cosa más que queráis saber? Así como va el tema Así que si me lo pillase Ya digo Me lo pillaría Haría el encargo A Lamborghini España Que es como un intermediario Con central Lambo Italia Y ellos pasan el pedido Yo pago lo que es el coche en sí Pero yo no pago impuestos españoles Porque el coche va a ser andorrano Y me lo tengo para acá Y ya digo Pago el 4,5 Te ahorrarías Pues un 33% De impuestos Que en un coche que vale Pues en este caso El revuelto Dicen que mínimo O sea El PVP va a estar en torno a 500.000 Más luego extras y tal O sea En caso del revuelto Para que os hagáis una idea Te estarías ahorrando 3 por 5 Te estarías ahorrando cerca de 200.000 euros De impuestos más o menos 200.000 euros Que en España Tienes que ganar Otros 400 y pico mil Para poder conseguir Solo para pagar esos impuestos Asociados al coche Más el millón de euros Que tienes que ganar en España Para quedarte con 500.000 O sea que De base O sea perdón De base imponible no De lo que tenías que ganar Es que es una barbaridad Es que cuando hago estos cálculos Me explota la cabeza O sea El coche en España A lo mejor te sale por 700 800.000 pavos Debido a los impuestos Y tú tienes que generar en España 1.600.000 Para eso como mínimo Que realmente es más Pero tendrías que ganar En torno a 1.600.000 Para poder llegar con esos 800k En Andorra Una cosa que vale 500.000 euros En este caso este coche Le meterías 20.000 euros De impuestos de Igi Más la matriculación Tendrías que ganar en torno a 560.000 570.000 Y te lo podrías permitir En España tendrías que ganar 1.600.000 Para poder comprar lo mismo ¿Lo habéis entendido? Lo que acabo de decir Haced el cálculo Lo que he dicho es totalmente real Obviamente me he podido equivocar Un poquito arriba Un poquito abajo Pero así funciona ¿Veis la barbaridad? Que supone Por eso cuando os dije Me he traído mi Lambo a Andorra Y lo he matriculado en Andorra Os dije Le he perdido valor Le he perdido valor Porque claro En España Si lo hubiese mantenido Con la misma matrícula El que lo compre Imagínate si lo vendiese Paga ese impuesto En Andorra No lo pagan porque no existe Eso ya es una diferencia Pum A lo mejor de 100 y pico mil euros ¿Me entendéis? ¿Veis la diferencia Del cálculo? Claro es que esto La gente no lo tiene en cuenta Pero es así Tú vas a Obviamente no es una compra Del día a día Pero esto lo podéis aplicar En cualquier cosa ¿Vale? Quiero el nuevo Lambo revuelto Me va muy bien la cosa Me apetece Me lo puedo permitir Yo que sé Quiero el nuevo Lambo revuelto Vale Dices Precio base 500.000 pavos Le meto extras Pintura, llantas, bla, bla, bla Vale Me sale el Lambo revuelto Imagínate Lo dicho 600.000 euros De PVP Vale Pero es que ahora en España Métele un 37% De ese valor ¿Vale? O sea Métele otros 200 No sé cuánto es 6x3, 18 Métele Unos 200.000 euros más En concepto de impuestos Entonces Lo que ya te va a costar 600 Ya te cuesta 800 Para tú tener 800.000 euros en tu cuenta Y poderte comprar eso Has tenido que generar Con tu trabajo En torno a 1.600.000 Que realmente es más ¿Vale? Porque ya el impuesto No es un 50% Ahora en España es más Entonces tienes que generar En torno a 1.700.000 Para poderte pillar Una cosa de 800.000 Más o menos En Andorra no En Andorra como digo El coche El PVP es el mismo 600.000 Pero debes haber ganado En torno a 660 Más impuestos Unos 700.000 O sea Te estás ahorrando De trabajo Un millón de euros Y tienes lo mismo Ahora ve sumando más cosas Así funciona el asunto Yo lo que te digo O sea Yo por Milambo Ya no es que pagase Ya te digo Muchos miles de euros más Por estos impuestos que os comento Que los podéis consultar Y son tal cual os digo No me estoy inventando nada No, no, no Es que encima tuve que generar ese dinero Tengo que generar el doble Para quedarme con la mitad ¿Sabéis? O sea Es curioso ¿verdad? Te voy a poner aquí también Que esto flipando Es curioso, es curioso Estos cálculos Claro No te pones a hacerlos en el día a día Porque no tiene sentido hacerlos Pero ¿y cuando te pones? Que barbaridad ¿verdad? Es una barbaridad Pues sí, 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 sí Así funciona el asunto Y esto pues ya te digo Lo puedes ir aplicando A otras cosas Quizá no con los mismos porcentajes Porque por ejemplo Los impuestos para una casa Son distintos En España No es común un coche Yo que sé Un producto del día a día Pues es diferente Pero todo esto que os digo Lo podéis más o menos extrapolar De lo que tienes que ganar En un sitio En otro Para conseguir lo mismo Correcto Así es el tema Fijaos la diferencia O sea Ya te digo Si tú en España Te ganas ese 1.6 millones Con tu trabajo Te da para el revuelto En Andorra te da para el revuelto Para el vómito Y para todo Claro Imagínate Te daría para un revuelto Para un SVJ Y encima te sobraría dinero Que es el cálculo Que hicimos con mi performante Nos daba para dos performantes Y encima Nos sobra la pasta Bueno, bueno Esto es espectacular ¿Verdad? Pues nada Así es la vida muchachos Así es la vida Te da para dos revueltos Tal cual Te da para dos revueltos Y te sobra pasta Y tú has trabajado Lo mismo Sin embargo Para producir ese dinero Tú has trabajado lo mismo En un sitio que en otro Porque no es que No la tienes que trabajar Va para conseguir lo mismo No, no Así va Así va muchachos Esa es la vida Maldita sea Y nada Y poco más Puedo aportar Sobre este tema Si tenéis alguna pregunta más Os leo ¿Verdad? 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 ¿Verdad?